Seguire, estamos en un segre... esta madrincal... y serio... y serios, hay nube A ver... yo también ayude Un segre ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para! ¡Oh, hey! ¡Trap! Oh my God, hermano. Buena. Buena. Qué pena que se nos dé todo yuno en su cámara. Hola, solitaria, loco. Buena. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!